Ahora sí, listo, ya. Listo, queridos niños, Débora ha hecho su elección, el ejercicio 8. Vamos a, entonces, a orientar el ejercicio 8. Listo. A ver, mucha atención, queridos niños, por favor. A ver, entonces, empezamos. Ya. Habíamos usado una técnica o estábamos utilizando una técnica muy interesante. Ya. A ver, voy a pintar donde está multiplicación y división. Ok. Listo, ahí lo tenemos. Listo. Y lo que voy a hacer es copiar los signos más y menos. Ya. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, fíjate. Aquí está el signo menos. Voy a copiar el signo menos. Ah, ya. Aquí está el signo más. Voy a copiar el signo más. Ah, ya. Aquí también el signo más y voy a copiar el signo más. El signo menos. Voy a copiar el signo menos. El signo más. Ya. Listo. Ahora sí. Este, Débora, alístate, chichita. Vas a participar, Débora. Por favor, alístate, ¿ah? Débora, lo que primero se hace es esta multiplicación. A ver, Débora, 7 por 7. Débora, 7 por 7. Débora, 7 por 7. Ahora sí. Muy bien, chichita Lido. Ahora, ese 49 que has sacado, Débora, tú mismo. Ese 49, divídelo entre 7. Débora, divide 49 entre 7. 7. Muy bien, Déborita. Entonces, de toda esta expresión te va a salir 7. Muy bien, ya. Débora, 3 por 4. 12. 12. Ahora sí estás aprendiendo. 12. Primero se resuelve aquí, Débora. 3 por 5. 15. Ahora sí estás viva. 15 entre 5. 3. Ahora sí. Este 17 vuelvo a copiar. Débora, 2 por 3. ¿A qué no sabes? 6. Ah, ya. Así sabía. 6. Este 18 vuelvo a copiar. Ahora, el 7 tiene delante siempre el fantasmita más. Este siempre tiene el fantasmita más. Ahora, lo que vamos a hacer, Débora, es escoger los que tienen el mismo signo. Los que tienen el signo más. Este tiene signo más. Este tiene signo más. Tiene signo más. Tiene signo más. Y todos los que son signo más, ¿qué se hace? Se suma. Ahora sí. Ya vamos a sumar entonces. Mira. Vas a sumar ese 7. Vas a sumar ese 3. Porque tiene signo más. El 17. Y el 18. Muy bien. Sumando aquí. 10. 18. 25. Llevo 2. 45. A ver, vamos a ver. Vamos a comprobar. 10, 18, 19, 20. Sí, está bien. Entonces, aquí te va a salir más 45. Todos estos que tienen el signo más. Ok. ¿Qué más hago, Débora? Por favor, ayudame. Pones el signo menos y luego lo sumas los que tienen menos. Ahí está. Los que tienen el signo menos lo sumo. Muy bien, tú sí sabes. Ya, entonces, Déborita, lo que vamos a sumar aquí es el número 12 que tiene menos y el número 6. ¿Cuánto es esa suma? 18. 18. Los dos tienen signo menos. Ahora, cuando tienen signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. Se resta. A ver, voy a restar aquí. 45 menos 18. A ver. Me presto del 4. Se hace 15. Queda 3. 15 menos 8. Débora. 6. ¿Estás segura? A ver, a ver, verifica, verifica. O si no, Déborita. A ver, vamos a ver. De 8, ¿cuánto completas para llegar a 15? 7. Ahora sí, 7. De 1, ¿cuánto completas para llegar a 2? Perdón, 3, 2, ya te soplé. 2. Perdóname, ya. 27. ¿Qué signo lleva la respuesta? Más. Del mayor, 45 más. Ahí estaba la respuesta, Débora, a tu dificultad, hijita, ¿ya? Gracias, profesor. Muy bien, ya. Le toca, ahora, habíamos mencionado, un ratito, a ver, ya. Le toca a Álvaro, Álvaro Pérez. Alvarito, ¿algún ejercicio de la clase de hoy día que no has podido solucionar o resolver? Sí, profe. Ya, vamos. Pregúntame, hijo, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, hijito. Pregúntame, por favor. ¿Qué número de ejercicio? A ver al cine, a ver. Vamos, Álvaro, ¿qué número, hijito, para ayudarte? El 2. Ya, el ejercicio número 2. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí tengo. ¿Qué número? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Está haciendo frío acá por mi barrio. Salud, profesor. Gracias, gracias, gracias. Salud, profe. Gracias, gracias. Salud, profe. Gracias, 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 gracias. Ya. Ahora sí, Álvaro. Alvaro, a ver, dime si es este ejercicio. Ya. Ya, listo, Álvaro, Joaquín levantó el pulgar. Muy bien, Joaquincito, excelente, hijo, estás vivo. Excelente, excelente. Ya, listo, Álvaro, vamos entonces a ver cómo se trabaja, ¿ok? Listo. A ver. En clase hemos aprendido, para no confundirnos, las multiplicaciones y las divisiones. Ahí está, ahí lo tenemos, ¿ok? Bien, vamos a volver a copiar los que tienen el signo positivo y negativo. Es decir, las sumas y las restas, ¿sabes? ¿Cómo es eso? Mira, fíjate. Aquí está más, aquí vuelvo a copiar ese signo más. ¡Achá! Aquí está menos, vuelvo a copiar el signo menos. ¡Achá! Aquí está más, vuelvo a copiar el signo más. ¡Achá! Aquí está menos, vuelvo a copiar el signo menos. ¡Listo! Aquí no hay dificultad, fíjate. Si está cinco, vuelvo a copiar cinco. ¡Ah, ya, profesor! Muy bien. Aquí empezamos a trabajar. Álvaro, te tocó, hijito. Vamos. Cuatro por dos, Álvaro. Cuatro por dos, ocho. Muy bien, tú sí sabes. Muy bien, hijito. Ahora divide ocho entre dos. Cuatro. Tú sí sabes. Ya. Álvaro, lo primero que vas a hacer aquí es, primero vas a multiplicar dos por diez, que es veinte. Ya te ayudé. Ahora, veinte entre cinco. Cuatro. Tú sí sabes, cuatro. Aquí vamos a multiplicar dos por tres, que es seis. Ahora te ha quedado seis entre seis. Vamos, Álvaro. Uno. Uno. Muy bien, tú sí sabes. Mira qué has aprendido. Delante del cinco está el fantasmita más. Ahora. Papá, el papá de cartón es que me dejó. Ya. Álvaro, ahora lo que vamos a hacer, hijo, vamos a escoger los que tienen signo positivo, ¿ya? Este es positivo. Este es positivo. Este también es positivo. Y todos esos que tienen signo positivo, ¿qué se hace, Álvaro? Álvaro. Se suman. Claro, eso vamos aprendiendo en clase. Todo esto se suma porque tiene el mismo signo. Muy bien. Entonces, vamos a sumar en este caso el cinco, el ocho y el cuatro porque todos tienen el mismo signo. Ya. Esa suma, ¿cuánto me sale, Álvaro? Suma todo esto, Álvaro. A ver, cinco más ocho más cuatro. Diecisiete. Tú sí sabes, premio para ti, hijito, diecisiete. Y todos tienen el signo más, entonces ahí sale diez más diecisiete. Ah, ya, listo. ¿Qué más hacemos, Álvaro? Vamos, hijo, tú sí sabes. Sumamos cuatro más uno. Claro, porque tienen el mismo signo, ¿ya? Cuando tienen el mismo signo se suma. En este caso, el cuatro que tiene el signo menos, sumamos con el uno que tiene también el mismo signo menos, ¿ya? ¿Y cuánto es esa suma, hijo? Cinco. Cinco. Muy bien. Ahora, ese cinco colocamos aquí, pero menos, porque los dos son menos. Y finalmente, cuando son signos diferentes, ¿qué se hace, Álvaro? Se restan. Se restan. Entonces, vamos a restar diecisiete menos cinco, ya. Vamos, réstalo, hijo. Muy bien, me gustó esa concentración que tienes. Está bonito. Vamos, hijo, resta. Sale. Diecisiete menos cinco, Álvaro, réstalo. Ya, te voy a enseñar una técnica, hijito. De siete, completa para que llegues a diecisiete. A ver, perdón, de cinco, completa para que llegues a diecisiete. Completa con tus dedos. A ver, cinco. Uno, dos, cinco, seis. A ver, te voy a ayudar, Álvaro. Mira, ahí tienes los dedos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Sigue, sigue, sigue. Ya tengo diez, ah, quince. Sigue, sigue, quince. Dieciséis. Diecisiete. Ahí está. ¿Cuánto? Doce. Claro, doce, mírame. ¿Está bien o no, hijito? Ya. Ahora, tal vez más fácil podría ser para ti, hijito, para que no te traumes. Te voy a enseñar algo importante. Mira, a ver, es buscar estrategias. Mira, haz de cuenta, querido amigo, que este uno no existe. Haz de cuenta. Ya. De cinco para que completes a siete, ¿cuánto te falta? De cinco para dos. Listo. Ahí está, mira. A ver, y al que lo has escondido, lo haces aparecer. ¿A quién has escondido? Al uno. Al uno. Bueno, entonces, es una forma también más fácil de hacer, mira. La respuesta es doce. ¿Y quién de los dos es mayor, el diecisiete o el cinco? El diecisiete. Claro. ¿Qué signo tiene el diecisiete, campeón? Más. Entonces, la respuesta es más doce, ¿ve? Así se hace, Alvarito. ¿Estamos bien, amigo? Sí, profe, estamos bien. Excelente, Alvarito, ya. Vamos a repasar un poquito más las restas, Alvarito. En restas se están agarrando. En restas es tu punto de quiebre. Ya. Marquito, te tocó, amigo Marco. Sí, profe. ¿Qué ejercicio, campeón? ¿Qué ejercicio de aritmética? El número cuatro. El número cuatro. Tú sí sabes. Muy bien. Ya, estoy enviando las imágenes al grupo, ahí a los que se retrasan para que puedan copiar, ya, queridos estudiantes. Entonces, si les digo que copien, nos vamos a pasar la clase. Vamos a ver el número cuatro. Ya, Marco, atento que vas a participar, ¿ah? Sí, profe. Muy bien, Marquito. A ver, la cuatro, cuatro, cuatro. Ahí está, cuatro, cuatro, cuatro. Ya está. Muy bien. A ver, la estrategia que tenemos es este... Marcamos... Un ratito, un ratito. Acá me mandan... Ay, 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 ya. Me he equivocado de enviar. He mandado un ratito. Al grupo tengo que mandar. Un ratito, queridos amiguitos. Ajá. Ah, ya. Gracias, gracias a mí. Sí, lo he reenviado a mí. Ya. Ahora sí. Entonces, vamos a, queridos niños. A ver, Marquito, vas a estar atento, campeón. Marcamos lo que es multiplicaciones, divisiones, multiplicación, multiplicación. Multiplicación. Aquí falta, ¿no? Aquí es este... Multiplicación. Ah, hasta ahí es. Listo. Ahora, lo que hacemos, este Marquito, es volver a copiar los que tienen el signo más y el signo menos. En este caso, aquí voy a copiar este menos. Aquí voy a copiar este más. Y aquí este menos. Correcto. Ya. Empezamos, Marquito. Primero, lo que vas a hacer es multiplicar 12 por 6. 12 por 6. A ver, aquí te voy a ayudar. 12 por 6. Así, ¿ve? Ya. A ver, ¿a qué es igual esa multiplicación, Marco? Con... 2 por 6, 12. ¿Ves que yo te entiendo? Yo sí te entiendo. Mentira, dice nadie. Me entiende. Yo sí te entiendo. 2 por 6, 12. Llevo 1. 1 por 6, 6. Más 1, 7. Muy bien, Marquito. Ahí sale 72. Ese 72 vas a dividir entre 4. Vas a dividir entre 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir ese 72 entre 4. Vamos, Marquito. Muy bien, Marquito. 1 por 4, 4. Y acá restando sale 3, baja 2. ¿Qué más, Marquito? 32 entre 4. Muy bien. 8. 4 por 8, 32. ¿Ves, Marquito? ¿Ves que yo sí te entiendo? Mentira, te dices. No, nadie me entiende. Mentira, ve. Ahora, ese 18 que te ha salido, vas a dividir entre 3. La última. 18 divides entre 3. ¿A qué es igual, Marquito? 6. Ahora sí. 18 entre 3, 6. De todo esto, entonces, va a salir 6. ¡Achá! Marquito, 3 por 2. 6. Ajá. Muy bien. Primero, aquí se multiplica 5 por 6, 30. Ahora, 30 divides entre 3, Marquito. Y este, felicito, Marquito. Ahora acá, 2 por 1. 2. Excelente, Marquito. Te felicito. Mira, este 6 tiene siempre el fantasmita más. Ahora, ¿qué más hacemos? Lo que hemos estado aprendiendo en clase. ¿Qué más hacemos? Los que tienen el mismo signo, ¿ya? 10 con 6 tienen el mismo signo, sumamos. ¿Cuánto sale 10 más 6, Marquito? 12. 16. Tienen el mismo signo, entonces sale más 16, ¿ya? Ahora, vamos a, con los que tienen el signo negativo, negativo. Mira, este menos 6 con este menos 2. ¿Cuánto sale esa suma, este Marquito? Porque tienen el mismo signo. Menos 8. Te felicito, Marquito. Menos 8. Ahora, signos diferentes, ¿qué se hace, Marquito? Se resta. Ya, ¿cuánto se resta? 16. Ocho. Ahora sí, tú sí sabes. Ocho. Y el mayor es 16. En consecuencia, la respuesta es más 8. Muy bien, Marquito. Excelente. ¿Ve? Ese era el ejercicio número 4. Ya. A ver, ahora sí. Este, tribuna libre, por favor, me hacen una seña y en orden para que pregunte. Y ahora sí. ¿Algún ejercicio de aritmética o todo está claro ya para irnos al curso de álgebra? ¿Ya? Si está claro aritmética. A ver, este, Marco dijo un like. Ya está conforme, Marco. ¿Alguno de los, este, niños? Profesor, yo sí estoy conforme. Yeah, yeah. Muy bien, muy bien. Entonces iríamos a otro curso, ¿no? Profesor, ya pasemos al otro curso, ya. Perfecto. Entonces aritmética ya no tenemos problemas. Estamos dominando aritmética. ¿Estamos bien? Ya, listo. Sí, profe. Vámonos a... Sí, profe. Excelente. Vámonos ahora a álgebra. Un ratito voy a, este, abrir el boletín. Perfecto. Ya, a ver, a ver. Este, Eduardo, contigo empiezo, amigo. Álgebra, vas a preguntar, ¿ah? Si tienes alguna duda. Si no, me dice profesor, no, todo está conforme. Es conforme, señor notario, me dice. Ya, no hay problema. Entonces, no te fastidiamos. A ver, álgebra. Ya. A ver, álgebra, álgebra, álgebra. Un ratito, un ratito. Estoy abriendo el boletín, tin, tin. Ahora sí, ya salió. Excelente. A ver, nos vamos al curso de álgebra. Ahí lo tenemos. ¿Están observando? Sí, profe. Ya. Profesor. Sí, sí, te escucho, te escucho. Adelante. ¿Qué pregunta de álgebra no hemos entendido? Álgebra, estamos desde la página, este, a ver, a ver. Desde la página nueve, hemos hecho adición y sustracción en quebrados. Ya, a ver, queridos niños, pregunten. El tiempo se nos va, queridos niños. Profesor, eso nos falta hacer. ¿Esto nos falta hacer? Sí, profesor. Hemos hecho la página. Sí, profesor, nos falta hacer. Profe, creo que ya está hecho, profe. Porque yo, revisando mi boletín, está hecho, profe. Claro, sí hemos hecho, porque eso hemos mandado al, al mi nieta, han dado el examen de eso. Profesor, ¿qué página es? Yo sí tengo página. A ver, a ver, a ver, aquí en la página ocho es este tema, este ejercicio. Sí, profe, sí hemos hecho. Ajá, sí hemos hecho, pa. Creo que yo me traje el otro boletín. Sí, profe, también, hemos hecho eso, también, eso hemos hecho, profe. Ya, a ver, voy a, si no, explicar rápido, ya, para que se recuerden, ya. A ver, explico el número uno, el tres, así, así, consecutivamente, para que recuerden, ya, lo que hemos hecho. A ver, ¿cómo se trabaja, queridos niños? A ver, se van a recordar, mira, se mira que aquí los números que están abajo son lo mismo. Como son lo mismo, se llaman denominadores, se coloca el mismo número, ¿ve? Se coloca el mismo número, ¿ve? Ahí está. Se trabaja con los números de arriba. Mira, chamo, este es menos 15, este es más 17, esto es menos 47. Profesor, ¿qué estás copiando? Esto, esto, mira, ve, menos 15, allá, más 17, allá, y menos 47. Todo eso lo he copiado aquí. Ahora, aquí hacemos lo que ya sabemos, queridos niños, ya, aquí hacemos lo que ya sabemos. ¿Qué sabemos, profesor? Que cuando tienen el mismo signo... Que los dos se suman. Se suman. Los que tienen el mismo signo, se suman. Claro, los que tienen el mismo signo se suman, tú sí sabes, querido amigo. Entonces, vas a sumar 47 más 15, ya, a ver. 7 más 5, 12, llevo 1, profesor. 4, 5, 6, 62, ya. Entonces, ahí me va a salir 62 con signo negativo. Ok. Ahora, voy a copiar el que tiene el signo positivo, que es más 17. Y cuando son signos diferentes, ¿qué se hacen, niños? Se resta. Muy bien, aquí al costadito lo vamos a restar, 62 menos 17. A ver, me presto... 45, 45, 45. Tú sí sabes. 45, tú sí sabes, tú sí sabes. 45, 45, ya. ¿Qué signo lleva ese 45? Menos. Menos. Menos porque 62 es mayor. Claro. Menos 45. Este menos 45 escribes aquí arriba. Entonces, la respuesta es así. Menos 45 sobre 4. Esa es la respuesta. Así de facilito. Facilísimo, ¿verdad? Así es, querido. Ya se recordaron. Esto hemos hecho, ¿ah? Sí, mejor, ¿eh? Ya te recordaron. Sí, hemos hecho. Yo me había... Yo había... Buscar 8 cuadros, ¿no? Ay, ay, te has equivocado. No importa, hijito lindo. No, me había olvidado mi boletín. Ay, ay, ya. No importa, hijito lindo. Ya. Ahora, entonces, lo voy a mandar al grupo, agrupeis, agrupeis. Ya. Entonces, de álgebra, de lo que estamos ahorita recordando, ¿qué números tienen dificultades? A ver, posiblemente sean los últimos. Vamos a irnos a ver, a ver al 8 de repente. A ver, vamos a ver, ¿ya? Ya. Joaquín, adelante, hijito. Pregunta, campeón. Ah, mi pregunta es en la página 9, pregunta 3. El 3. Muy bien, campeón. Gracias, hijito lindo. El 3. Ahí está. El número 3. Perfecto, Joaquincito. Excelente. Ahí está. Listo. A ver, a ver. La 3. Buah, muy grande está. Un ratito. Ahora sí. Ahí está. ¿Esta pregunta, Joaquincito? Sí. Ya, perfecto. Excelente. Ya. Entonces, vamos a despejar dudas con este ejercicio. A ver, atentos, por favor, queridos niños. Mira, todos tienen el mismo número que en este caso es 7. Aquí abajo escribimos el mismo número que es 7 y todo esto desaparece. Lo que tengo que hacer es trabajar con los números de arriba. En este caso el 13, que es más 13. Después sigo con el menos 5. Aquí está. Después sigo con el más 4. Aquí está. Después sigo con el menos 57. Aquí está. Ok. Entonces, la estrategia, Joaquincito, es los que tienen el mismo signo. Este más 13 con este más 4. Lo voy a sumar porque tienen el mismo signo. Entonces, si sumamos es 17. Más 17. Muy bien. Tú sí sabes. Ahora, vamos a sumar los otros que tienen el signo negativo. Nega, 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 nega. Eso también se suma cuando son nega, nega. ¿Cuándo son 62? Ajá, ajá. Tú sí sabes. A ver, 62. Tú sí sabes. Ya despertaste, ya despertaste. Ahora, cuando son signos diferentes, ¿qué se hace, mi querido Joaquín? Se restan. Se restan. 62 menos 17. A ver. Me presto del 5. Se hace... Ay, ay, ay. Casi, casi me equivoco otra vez. En la mañana me tiran mi lapo por equivocarme. Aquí es 12. Y aquí es 5. Ahí está. Ya. ¿Cuánto plaza? 7 para llegar a 12. ¿Cuánto completo? 5. 5 riente. Muy bien. Tú sí sabes. A 1 para llegar a 5. 4. Muy bien. Tú sí sabes. 45. Y el mayor es... Menos 45. Este menos 45 lo coloco aquí. Arriba. Arriba. Entonces, la respuesta va a ser menos 45 sobre 7. Esa es la respuesta. Gracias, profesor. Muy bien, Joaquincito. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Vamos, vamos. Sí, sí. Te escucho. Te escucho. Álvaro. No, profesor. He llegado tarde. Ya. No te preocupes. Yo también, profesor. Tengo una preguntita también. Álvaro. Ya. Profesor. A ver, Álvarito, vamos a atenderte después a este... Jadelena, ¿no? Ya. Sí, profesor. Ya, después te atiendo. Va escogiendo tu pregunta, Jadelena. A ver, Álvarito, pregúntanos, campeón. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué ejercicio? Ya, de mí es página 10. Ya. Ahorita, ahí, ahí. Lo voy a borrar esto. Ya, ahí está. Listo. Página 10 y el 5. Ejercicio 5. Muy bien. Sí, ejercicio 5. Página 10, ejercicio 5. Muy bien, excelente. Aquí lo tenemos. Ahí está. Listo. Ya. A ver, en este caso, en este caso, mis queridos muchachos... Profesor, discúlpenos... Sí, sí, sí. ¿Cuál es el cuarel, no? El boletín de álgebra, estamos campeón. Boletín de álgebra. Ya, campeón. A ver, queridos niños, habíamos explicado la técnica del XD. Del XD. A ver, voy a hacer recordar esta técnica del XD, ¿ya? ¿Cómo es la técnica del XD? Aquí voy a hacer el dibujito. Mira, ve. Aquí voy a hacer. El dibujito es así. Mira, fíjate. De esta manera. Y aquí... Se hace de esta manera, ¿ya? Así. Ya. Ese dibujito me va a orientar a resolver este ejercicio de esta forma. Mira. Primero viene así. Y eso te está indicando que se multiplica. O sea, ¿qué se multiplica, amigos? Se multiplica 13 por 2. Muy bien. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. Ese 26 se coloca de respuesta aquí. Ay, 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 ay. Muy bien. Ahora, según el XD, esta flechita va así. Y eso también está indicando que vas a multiplicar, en este caso, 15 por 2. ¿Ya? A ver, a ver. 2 por 5, 10. Llevo 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. 30. Ese 30 colocas aquí, pero ten cuidado que el signo es menos. Entonces aquí vas a colocar menos 30. Aquí es menos, ¿ah? Ay, 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 ay. Muy bien. Ahora, aquí vas a multiplicar esto también. Esto, ¿ves? Según la flecha. 13 por 1. Eso está fácil. 13. Muy bien. Que tiene el fantasmita más. Ya. Para la respuesta, queridos niños, vuelves a copiar este 26. Aquí arriba son signos diferentes. Cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? ¿Te restan? Claro, se restan. Muy bien. Entonces voy a restar, en este caso, 30 menos 13. Ya. Me presto, se hace 10, queda 2. 10 menos 3. Vamos, muchachos. 7. 7. Tú sí sabes. 2 menos 1. 1. 1. Ya. Ahí sale 17. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿El 30? El 30. Entonces aquí sale menos 17, ¿ve? Ahí sale menos 17. Entonces, la respuesta, la respuesta es menos 17, 26, ¿ve? Esa es la respuesta. Bien. Esto es lo que habíamos hecho en álgebra. ¿Alguna otra preguntita? Ya, listo. Ahora sí, este, Alvarito, tienes la mano levantada, hijito, te escuchamos. Profe, no sé cómo borrar la manita. No te preocupes, hijito, yo te voy a cortar la mano, no te preocupes. Vienes al salón, te corto la manita, no te preocupes. Ya. Bromita, bromita. Marco, está que se vacila. A ver, Jadelena. Jadelena, linda, preciosa, ¿cuál es tu pregunta? ¿Ya la has pensado? De geometría, profesor. Geometría, muy bien, hijita, linda. Tú sí eres lo máximo. Te lo máximo. Pasamos a geometría. Muy bien, voy a abrir el boletín de geometría. Ya. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Geometría, geometría. Listo. Abriendo geometría. Ahí está. Ya. Listo. ¿Dónde estás? Geometría. Listo. Ahí lo tenemos. Y ahí, hijita linda, preciosa. En geometría hemos trabajado estos ejercicios de complementos. No, no, espérame. Me estoy confundiendo. Hemos trabajado suma y resta de... A ver, a ver, ¿dónde estás, Yolanda? Ya me confundí. Ahí está. Ahora sí, ya encontré. Listo, princesa. Hemos trabajado este tema, que es ángulos, clasificación según su suma. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Ya, muy bien. Adelena, ¿estás viva? ¿Estás viva? Sí, profesor. Habla, mi hijita. ¿Por qué eres así? No me quieres hablar. Me haces llorar. A ver, queridos niños, falta un minutito. Se va a cerrar este Zoom. Voy a mandar ahorita al grupo otro enlace. Vuelve a ingresar, por favor, para terminar con geometría. ¿Ya? Ya, profesor. Ahorita mismo, no te vayas a dormir. Cuidado, cuidado. Profe, no hace mirar. Ya, profesor. Ya, vuelven a ingresar. Listo. Ya, profesor. Listo. Nos vemos. Voy a cerrar esto. Ahorita vuelvo. Ahorita me vuelvo. Ahorita vuelvo. Listo. A ver, ahí tenemos a geometría. Geometría. A ver, ¿quién era la que estaba preguntando? Caderlena, ¿eras tú, hijita? ¿O quién estaba preguntando de geometría? Ve. ¿Quién le votó a Caderlena? Ustedes son malos. Ya. Geometría. A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué ejercicio? Vamos, Joaquincito. Te escuchamos. Página 11, pregunta 9. Página 11, pregunta 9. A ver, 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 a ver. Ya. Confírmame si es esta, hijo. Sipi. Sipi. Me gustó, Sipi. Está chistocito el amigo. Ya. A ver, vamos a ver, queridos muchachos. Aquí vamos a contar cuántas letras, aquí vamos a contar cuántas letras C tenemos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco letras, ¿ok? Aquí vamos a contar cuántas letras C hay. A ver, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco letras, ¿estamos bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. A ver, queridos niños, en ambos casos, el cinco es impar. Es una cantidad impar. ¿Estamos bien? El cinco es una cantidad impar. Ya. Ahora, cuando son impares, se resta. ¿Qué se resta? La letra C significa 90. Voy a restar 90 menos este 50. Ay, 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 ay. Igualito, en este caso es impar. Voy a restar este 80. El suplemento es 180. Voy a restar 180 menos este 80. Ya. A ver, la resta 90 menos 50. A ver, muchachos. 40, 40. 40, muy bien. Tú sí sabes. 180 menos 80. 100. 100. Bien, tú sí sabes. Y te está diciendo que esto vas a sumar. Entonces, la respuesta ahí es 140. Ahí la respuesta es 140. Ya. No sé si está claro o movistar este, Joaquincito. Claro. Está claro. Muy bien, muy bien, muy bien. O está vitel. No sé. Depende usted esa. ¿Algún otro número, queridos niños? Creo que el número 10. El número 10. Muy bien. Tú sí sabes. Vamos con el número 10. Ya. Listo, queridos niños. Vamos con el número 10. Ya. A ver, queridos niños. Se usa la misma estrategia. Mira, mira. Vas a contar cuántas letras C hay aquí. Uno, dos, tres. Entonces, aquí tenemos tres letras C. Ya. Y tres letras es una cantidad impar. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, aquí vamos a contar también. Ya. A ver, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Aquí hay cuatro letras. Y cuatro letras es una cantidad par. Es una cantidad par. ¿Ok? Listo. Cuando es impar, ya habíamos aprendido la estrategia. Que C es 90. 90 voy a restar menos este 80. Ah, ya. Aquí viene el detalle, queridos niños. Cuando es un valor par, repito, cuando es un valor par, automáticamente la respuesta viene 100. Repito, cuando es un valor par, cuando es una cantidad par, automáticamente pasa el 100. O sea, la letra, el suplemento desaparece. Desarrollando. Aquí tengo 90 menos 80 es 10. 10 más este 100. O 110. 110. Esa es la respuesta. 110 grados. ¿Ok? Esa es la respuesta, queridos niños. Listo. Profesor, ya me mando la 6. El número 6. Excelente. Ahorita explicamos la número 6. Ay, no te preocupes. Tus pecados te van a hacer liberados. Tranquila. No te mates. No te mates. Solamente Dios puede hacer eso. Ay, así va a ser. Ya. La número 6. Confirma. ¿Esta es? Sí, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ya. A ver, queridos niños. 90. Muy bien, muy bien. Cálmate, hijito. No llores. Cálmate, cálmate. Mira, mira. Aquí está todo el secretito. Aquí hay una palabrita que es complementarios. Entonces, cuando es complementarios, es que deben sumar ¿a cuánto? 90. Claro, deben sumar a 90. Ya. Entonces, mira. Este valor que es 8, pero dice B doble, más este valor que es 50. Deben sumar a 90. Claro, ahora sí. Tú sí sabes. 50 menos 90, 40. 40 entre 8. Ala, Joaquincito, acaba de despertar. Si así fueras en el salón, hijito, la vida sería diferente. Si así fuera, pero los nervios me ganan. Los nervios. 90 menos 50, 40. Los nervios, ¿no? Pero esos nervios se corrigen con un lapu, hijito. Un lapu, te podemos corregir tus nervios. Ya. El 8 va a pasar a dividir. El 8 pasa a dividir. Ya. Entonces, aquí vamos a dividir 40 entre 8. Ya. A ver. ¿Cuánto es esa división? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5 por 8, 40. Ahora, escúchame. Ten en cuenta, por favor, no te vayas a faltear. Aquí, de repente, alguno se ha equivocado respecto a esto. Mira. B, 5, 5, 5, S, 5, vas a reemplazar aquí. Aquí, en la pregunta, ¿ya? Mira, mira. A ver, lo voy a hacer a este ladito para que puedas tener en cuenta. Escúchame. La pregunta te está diciendo calcular C de B doble. Entonces, aquí lo voy a resolver, ¿ya? De repente, ahí ha sido tu dificultad. ¿Cómo interpretar eso, no? Aquí te está pidiendo hallar C de B doble. Pero B doble, ya tú sabes que vas a reemplazar con 5. Ay, 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 ay. ¿Y esto cómo se resuelve? Se resuelve restando 90 menos 5. ¿Por qué 90? Porque este C significa complemento. Claro. Y la respuesta es 85. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Profesor. Sí, sí. Sí, ahora sí. ¿No me puede decir el 4? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. El número 4. Ya. Estamos mandando las imágenes al grupo para que puedan copiar. ¿Se tiene el video? Claro, también el video lo voy a mandar terminando en 10 minutos. Ya. A ver, vamos aquí entonces con esta preguntita. Mira, dice en este caso la palabrita suplementarios. O sea, cuando es suplementario significa que esto debe sumar 180 grados. Repito, la palabra suplementarios que suma 180 grados. Este valor que es 3W más este de aquí es 135. Ambos deben sumar 180 grados. ¿Por qué, profesor? Porque aquí dice la palabra suplementarios. Ya. El 135 va a pasar al otro lado restando. A ver, va a ser igual 180 menos 135. ¿A qué es igual esa resta? Ya no sean a los locos, muchachos. ¿125? No, no, no. Mucho, mucho, mucho. ¿115? Mucho, 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 mucho. ¿15? Menos, menos. 10. No, perdón, más, más, más. Me he equivocado. ¿25? ¿25? Sí. A ver, oh, ya se han olvidado la resta. 45. Ya, 45. Vamos a demostrar, mira. De este 8 se presta, queda 10 y acá en 7. Ahora sí. ¿Cuánto falta 5 para llegar a 10? 5. 5. 5. ¿Cuánto falta 3 para llegar a 7? 4. 1 menos 1, 0. Entonces sale 45, ¿ya? Entonces aquí va a ser 3W es igual a 45. 45. Dime, 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 te escucho, te escucho. Entre 3. 45 entre 3. 45 entre 3, tú sí sabes. ¿Y a qué es igual? A que se va a dar 15. 15. Y la respuesta es 15. A mi amigo le están correteando. 15, 15, 15, 15, ya. 15, es hijito lindo, le están correteando. Por favor, a sus familiares no lo correteen. Ya va a aprender matemática. No lo maten, por favor. Ya va a aprender. No latinoamericanos, por eso le corretean. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya. ¿Listo, queridos niños? Sí. Listo, listo. Ya. Entonces, con esto prácticamente estamos ya concluyendo nuestra clasecitas. ¿O hay alguna pregunta más de geometría? No. Ayo, profe. Ya, vamos, Alvarito. ¿Qué número? No, profe. Lo que haces en su acta ahorita. Ya. ¿Te quieres una pregunta? Dime, dime. ¿Cómo sale 15? Restando 180 menos 45. 45 entre 3. Se divide, papito. 45 entre 3. Ah, ya, profe. Gracias. Muy bien. O sea que aquí sale 15, ¿ve? Aquí. Esa división. Listo, queridos niños. Nos vemos el miércoles en clase. El miércoles tenemos el curso de álgebra, creo, ¿no? Sí, profe. Álgebra. Ya. Nos vemos. Cuídense, chiquitos. Chao, profe. Feliz Navidad. Chao, profe. Feliz Navidad. Chao, profe. Feliz Navidad, queridos niños. Vamos, profe.